Hola que tal, ahora les quiero hablar de unos productos que les compartí hace tiempo en mis redes sociales. Se trata de un peeling para pies. Les compartí unas fotos de como es que me fue con el peeling. El peeling que estuve utilizando fue este de la marca Holika Holika, que según te deja los pies de bebé, te los deja tan suaves como si fueran de bebé. Contiene dos sobrecitos en forma de pie donde viene el ácido. Uno es para el pie derecho y otro para el pie izquierdo. Este peeling contiene extractos de 16 plantas, o sea que es una solución vegetal. También contiene dos plantillas o dos bolsitas de plástico, que estas se colocan en el pie y adentro se deposita el líquido. También estuve y estoy utilizando esta manteca de karité, que es buenísima para hidratar y restaurar los pies. Quita completamente la resequedad. Es una manteca de karité 100% natural y orgánica. Esta manteca de karité me ha servido para hidratar los pies durante y después del proceso. Como pueden ver, tengo los pies completamente resecos y agrietados. En la parte del talón y los laterales es donde tengo más agrietado y más reseco. Lo primero que voy a hacer, voy a colocar las bolsas en los pies como si fueran zapatos. Luego agrego el líquido de acuerdo al pie, ya que cada sobre indica en qué pie tiene que ir. Vacío todo el contenido del sobre y amarro muy bien la bolsita del pie para que no se salga el líquido. Debes tener cuidado que no caiga el líquido en la mano o en cualquier otra parte, ya que como es ácido se va a descarapelar la zona. Lo mismo hago con el otro pie. Ya que vacío el líquido en los pies, lo dejo reposar una hora y media y enjuago con abundante agua. Solo con agua, no es necesario utilizar jabón. Ya es el primer día que me hice el peeling. Como pueden ver, no se ve ni un cambio. No se ve piel muerta. No se ve que se me esté descarapelando la piel. Lo que sí siento es un poco de picazón, como si me picaran agujas. Pero fuera de eso noto la piel igual. Lo que estoy utilizando para hidratar y controlar la picazón es manteca de karité. Esta es manteca de karité orgánica. Como ustedes saben, no me gusta meterle los dedos a los productos. Si no utilizo una palita o algún cotonete, la tomo entre los dedos para derretirla un poco. Esto me ayuda a controlar la picazón en los pies. El cambio que noté es que se despintaron las uñas con el peeling. Ya es el segundo día. Como pueden ver, no se nota un gran cambio. Lo que se nota es que se sienten un poco más resecos. Pican mucho más. Aparte, se ven como unos pellejitos en esta zona. Muy leves. Ahora voy a pasar a hidratarlos para no sentir tanta picazón. Es el tercer día utilizando el peeling. Como pueden ver, el pie derecho ya se descarapeló un poco en la planta del pie. Ahí se ve la piel muerta. También un poco en la parte de los dedos. En el pie izquierdo no se ve un gran cambio. Simplemente en los dedos se ve que ya se despegó la piel. Ya se calmó un poco la picazón en los pies. Igual como todos los días, voy a hidratar los pies. Voy a utilizar la manteca de karité. Esta me ha ayudado para controlar un poco la comezón. Ya es el cuarto día. Se me está pelando en la parte del pelo. Y también se me está empezando a pelar el pie izquierdo. Igual en la parte del talón. En el tercer día no se notaba ningún cambio en el pie izquierdo. Pero ya para el cuarto día, ya en la parte del talón, se empieza a levantar la piel. Y en la parte de los dedos también. Se siente una ligera picazón entre los dedos. Pero en el resto del pie ya no se siente picazón. Ya no se siente comezón. Igual voy a hidratarlos un poco con la manteca de karité. No voy a jalar la piel que se desprendió para no lastimarme. Simplemente voy a dejar que se caiga sola. Ya es el quinto día donde la piel ya se está cayendo. Especialmente en el área del talón. En la planta del pie, ahí va poco a poco. La piel que se está cayendo es bastante gruesa y dura. No jalo para nada la piel para no lastimarme. Ya es el sexto día. Ya se descarapeló parte del talón. Todavía me queda la planta del pie. Y parte de los dedos. La parte de atrás del talón también ya se está descarapelando. También la parte de los laterales. Es bastante gruesa la piel que se cae. Dejo que se caiga sola. No la jalo para nada. Porque no quiero lastimarme. Y dejo que sane sola. Ya es el séptimo día. Ya se descarapeló un poco más la planta del pie. Lo que es toda esta zona. Falta lo que es la parte del talón y parte de los dedos. Ahí se ve toda la piel muerta. Es bastante dura la piel que se está cayendo. Y voy a hidratar los pies porque lo siento un poco tirante. Un poco secos. Ya pasaron 10 días más aparte de los 7. O sea que ya pasaron 17 días. Ya se descarapeló completamente la piel. Ya esta es piel nueva. Ya es piel renovada. Se me quitó lo agrietado que tenía en los talones. Desapareció. Tenía unas grietas muy profundas en los talones. Ya no se descarapelan los pies. Y como siempre me gusta hidratarlos con manteca de karité. Después de que pasaron los 7 días se me descarapeló la parte de aquí arriba. No tanto como la parte de aquí abajo. Sino que fueron pequeños pellejitos. Ya mis pies se ven muy diferentes de como los tenía. Como pudieron ver durante todo el proceso estuve utilizando la manteca de karité. Para hidratar y nutrir la piel. Durante el proceso del peeling no podía estar descalza. Ni utilizar huaraches o sandalias. Ni tampoco podía caminar rápido. O caminar demasiado tiempo. Porque el roce entre la piel y el zapato o el huarache lastimaba. Porque se sentía como si se te jalara la piel. Tampoco podía andar en el sol. Porque me daba un pequeño hormigueo o cosquilleo en los pies. Siempre que sentía picazón o comenzón en los pies. Me aplicaba la manteca de karité. Ahora que ya pasaron los 17 días. Mis pies sí cambiaron. No quedaron como pies de bebé. No quedaron tan suavecitos. Pero sí le quitó esa resequedad o esas grietas que tenían mis pies. También otra cosa que noté es que tengo que hidratar los pies más de lo normal. Esto es porque se sienten un poco secos. No sé si porque se quitó la capa superficial de la piel. Otra cosa más. Este peeling no quita callos. Si tienes los pies llenos de callos no te los va a quitar. Simplemente te quita todas las células muertas. Una capa superficial de tus pies. Si quieres adquirir este peeling y probarlo. Tienes que tomar en cuenta que no puedes usar sandalias, huaraches, zapatos apretados. Caminar rápido o caminar por mucho tiempo. También tienes que hidratar y nutrir mucho los pies. O sea que para tus pies va a ser un momento de reposo, de descanso. Este peeling te va a quitar las asperezas de los pies. Pero no te va a quitar los callos. Y bueno esto sería todo. Espero que se animen a renovar sus pies. A cuidarlos un poco más. Ya que ellos son los que nos sostienen. No olviden suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!